Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Promueven que la cadena de tiendas se convierta en centro de acopio para recaudar víveres. Entérese de quién se trata en entrevista realizada al licenciado Otto Cabrera, delegado de Conredo. Bueno, la Conredo, sede central, hizo un convenio con unas tiendas, las tiendas de mayor prestigio en Guatemala, para que les apoyaran para convertirse en centros de acopio. Las tiendas estas en Jalapa y Tres, hay una en San Vígilo Tepeque, hay una en Monjas, hay otra en San Pedro Pinula y en Mataquescuincla. Estas tiendas le hicieron oferta a Conredo como convenio de servir de centros de acopio. Este centro de acopio se hace a través del COE y el COE hace un acta donde el COE es el que va a administrar los recursos que estas tiendas puedan recolectar. Estas mismas tiendas tienen ya publicidad ahí pegada en las áreas, para que cualquier persona de buena voluntad quiera apoyar, pues ahí deja una libre frijol, una libre maíz, y dice que es para el centro de acopio. La tienda esta lo que va a hacer es almacenarlas, para cuando el COE lo considere necesario, se lo solicita y ya se lo entrega al COE a través de un acta, a través de documentos, para que el COE lo pueda distribuir entre las personas damnificadas, que él tenga conocimiento de que están damnificadas. Ese sería el procedimiento. Este convenio se está empezando ayer, hicimos el de Monjas, precisamente hoy se va a hacer el de Jalapa, para que tengamos ese tipo de coordinación. Y posteriormente se van a ir haciendo desde Montaquescuintla, San Luis y Pinula. Serían los restantes para que tengamos ese centro de acopio. Va a ser descargarle un poco las funciones al Ministerio de Desarrollo, ya que tienen tantas, porque hay muchos proyectos que atender. Este sería uno menos, pero sí va a funcionar tal y como lo consideran necesario. Va a ser un gran apoyo, porque está cerca el producto que van a querer regalar, y ahí mismo nos lo entregan a la tienda, que serían los responsables del buen manejo de ese producto. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net